Se informó a la Fiscalía el día de ayer la perpetración de un delito de robo con intimidación que afectó a un chofer de un camión que transportaba salmones desde la ciudad de Quellón a la región del Bío Bío, que fue interceptado por un grupo de sujetos en la ruta y le sustrajeron la carga que llevaba en el vehículo, cuyo avalúo preliminares de aproximadamente 200 millones de pesos. Instruimos la concurrencia de la Brigada de Robos de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones con el objeto de llevar a cabo diligencias de investigación, las que se han realizado durante toda la noche y hasta este minuto, desplegando además la Fiscalía todos sus recursos con el objeto de esclarecer el hecho e identificar a los autores del mismo.